Buenos días mi gente, otro día más que Dios nos ha regalado, les saludamos esta mañana, dándole gracias siempre a Dios por la oportunidad que nos da de abrir nuestros ojos. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como podrán ver es un día más, una mañana muy sabrosa, y apenas está saliendo el sol, vamos a ir a otro trabajo y vamos a estar grabando por las calles y esperamos de que este día la pase bien y que Dios los bendiga a los que ven este video, tanto como aquí y los que están del otro lado del mundo y en otros países, que de una u otra manera que este video les enseñe algo y les alegre un poco el día y que se la pase bien, que Dios me lo bendiga y estaremos grabando más en un instante. Pausa y regresamos. Bueno, nos vamos a nuestras labores diarias y esperamos que el Señor siempre esté con nosotros y nos guarde de todo peligro en las carreteras y en las calles. Como podrán ver, ahí nos encontramos a la basura. Ahí van recogiendo la basura la gente y nos pasamos por un lado porque ellos se paran. Ahí viene, ahí está un colchón tirado. Y seguimos, como les digo, unos van y otros van. Los de la basura yo pienso que comienzan bien temprano porque ahorita está muy caliente. Bueno, llegamos a la gasolinera y vamos a pararnos para agarrar algo de tomar. Ya sea, saben que un café está bien porque está caliente y se quita del calor. Es lo que dicen, a lo mejor es lo que dice el vicioso, pero vamos a ver qué agarramos. No tomen café si no les cae bien. ¿Ok, mi gente? No muy cargado porque luego anda uno todo tembloriento. Como podrán ver, aquí están los condimentos. Si les gusta la vainilla, le pone vainilla. Si no, de otro sabor. Y la leche y la azúcar. Bueno, no puedo estar grabando con las dos... No puedo estar grabando. Porque necesito las dos manos. Pausa. Estoy haciendo un cafecito y le estoy poniendo leche. Leche de la buena. Es lo más para que vean. Y... Azúcar. Bueno, mi gente. Regresamos. Regresamos. Porque ya nos hicimos el cafecito. Ahora lo vamos y lo pagamos. Para que nos cobren. Para seguir nuestro camino. Gracias. Nos vemos en un momento. De acuerdo. No, dale. 9, 10, 15. Como pueden ver, ya salimos con el cafecito. Mucha gente comprando su café. Y otros comprando desayuno. Pero nosotros no desayunamos hasta más tarde. Porque es muy temprano. Dirá mucha gente. ¿Por qué toma café? Bueno. Ahorita les explico. Bueno. Han de decir. ¿Por qué toma café el chapín? Bueno. Yo cuando estaba chiquito. Yo me acuerdo que. Me daban café. Mi mamá me acostumbra a darme café. Desde muy chiquito. Y a lo mejor es la costumbre que tenemos. Pero yo sé que el café no es muy bueno. Pero le pongo poquito café. Poquito y luego le pongo mucha agua. Y luego por ahí me regañan. Dicen. No, tomes mucho café porque es malo. Pero está raro. Es como muchos dicen. Es agua de calcetín. Pero. Ah. No está muy fuerte. Porque lo. Lo mixteo. Por eso desde chiquito. Desde chiquito. Muy chiquito. Yo. Me acostumbraron a tomar café. Por eso. Yo creo. Pero. Van de preguntarse uno. ¿Por qué si está muy caliente? Ah. Pues es la costumbre. Pero. No debe uno. No debe. No lo hagan en casa. Bueno. Háganlo en casa que está más rico. Este. Continuamos. Grabando. Como pueden ver. No nomás. Yo salgo con el café. Muchos salen. Con el café. Miren. Fíjense. Bueno. Ahí salió uno. Nomás que no alcancé. Ahí va otro. Con el todo. Otra gente. Con. Un vaso de soda. Para y rellenar. Para rellenar. Este. Sacar su. Mira. Ahí viene otro. Con su coca. Para que vean. Que toda la gente toma. Su soda. Su café. Y van a agarrar su. Su. Desayuno ahí. Miren. Miren nomás. Miren nomás. Nomás que no me juzguen a mí. Que. Ay. Que se toma café. Que no nada. Todos toman café. Así que. Usted pues. Toma su juguero. Le toma su. Juguito en la mañana. Lo que. Usted quiera. Usted se le antoje. ¿Verdad? Porque. Este. Es bueno. Desayunar. Se. Tiene que uno. Desayunar algo en la mañana. Para estar con energía. Todo el día. Ok mi gente. Seguimos. Miren. Un panecito. Con un cafecito. Por mientras. Y más de rato. Más de rato. Vamos a. A comer. A unos. El almuerzo. El desayuno. Le llaman. El almuerzo. Y. Bueno. Ya en. Otros países. En el país. El almuerzo. Le llaman. El. El desayuno. Y. Y. El. 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 La comida. Le llaman. El. El. Así que. A rato no. Vamos y desayunamos. Ahorita es una. Refacción. Ok. Todos. Todos.